El maderamen del velódromo Alcides Nieto Patiño recibirá el V Festival Nacional Interclubes de Ciclismo en Pista, evento que albergará a los especialistas de este deporte de varias regiones del país. El certamen se cumplirá los días 19 y 20 de octubre. El Club Águilas de Cali, con el aval de la Liga de Ciclismo del Valle y el patrocinio de la Secretaría de Deporte y Recreación de Cali, apoyaron este certamen que ya tiene confirmada la presencia de 200 pedalistas de Antioquia, Cauca, Bogotá, Rizaralda y Valle, e integrantes de algunos clubes de este deporte. Todos ellos de las seis categorías pactadas para este festival de pista, principiantes, preinfantiles, infantiles, prejuveniles, juveniles y damas. Gracias a la gestión de la Liga de Ciclismo del Valle, Coldeportes junto a la Federación Colombiana de Ciclismo se han unido al grupo de patrocinadores oficiales del festival. El evento comenzará desde las ocho de la mañana con entrada libre para el público.